Música Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Música Bambolea, bambolea Mambolea, bambolea Bambolea, bambolea, bambolea Bambolea, bambolea, bambolea Bambolea, bambolea, bambolea Aboneo Gracias.